Hoy os traigo una guía muy interesante, creo que os va a ayudar a muchos de vosotros, es la guía de cómo bajar de 80 golpes. Va a ser una guía bastante bien estructurada, me la he currado, la he hecho en un documento de Word, os la voy a enseñar, punto por punto, la vamos a leer, voy a detallar cada uno de los puntos, y yo creo que para jugadores de handicap 10, 15, 20, más o menos, rondando esos handicaps, os va a servir de mucho, y bueno, para esos jugadores que todavía no han logrado superar la barrera de los 80 golpes, pues creo que es una ayuda que os vendrá súper bien. Allá vamos. Muy bien, pues estamos aquí en la primera parte de la guía, esta guía, si os interesa tenerla en formato PDF o Word, os la enviaré, si me contactáis al correo de contacto arroba el tidel1.es os podré enviar la guía. Bueno, empezamos con la introducción en la guía de cómo bajar de 80 golpes. Bajar de 80 es una meta a la que muchos golfistas aspiran, pero pocos logran alcanzar de forma regular. En esta guía cubriremos los mejores consejos sobre cómo bajar de 80 y cómo avanzar para convertirse en un golfista de un solo dígito. Si regularmente haces unos buenos 9 primeros hoyos, pero arruinas los 9 segundos, esta guía te será muy útil. Las siguientes secciones cubren la estrategia ideal para bajar de 80. Primero apartado, simplificar el problema. En este apartado voy a hablar de, bueno, la manera más sencilla o las muchas maneras realmente que hay de hacer una vuelta por debajo de 80. Hay muchas formas de bajar de 80. 11 pares y 7 bogeys es una. 6 verdis y 6 dobles también dará un resultado por debajo de 80. Sin embargo, creo que la mejor mentalidad es convertirse en una máquina de hacer pares. Tu objetivo es acumular tantos pares como puedas y ver si puedes colar algún verde. Es cierto que si tienes éxito en esta búsqueda es probable que hagas algún 70, 70 y algo en lugar de 79. Pero apuntar una puntuación ligeramente más baja de lo requerido tiende a crear resultados mejores en lugar de tener una actitud de hacer lo mejor posible. Eso supongo que lo entendéis. Si nos ponemos objetivos más ambiciosos, pues probablemente nos acercaremos más a ellos. Segundo apartado es el plan de juego que vamos a realizar para bajar de 80. Con esto en mente, tu objetivo es ver cuánto golfe en regulación puedes jugar. Pegar tiros que cojan calle y poner la bola en el green será el objetivo de nuestro juego. Para que este enfoque funcione debes desglosar cada hoyo y analizarlo hacia atrás. Hacia atrás me refiero a ponerte en la situación que te gustaría estar después de los primeros golpes al iniciar un hoyo. El objetivo es dejar la bola a 135 metros o menos de green. Eso significa que para un hoyo de 340 metros debes pegar un drive de 205 metros. Esto es un punto bastante interesante y en el que la gran mayoría de amateurs que rondan el handicap 10 están todo el rato pensando en pegar drives de 250 a 260 cuando realmente con drives de un poco más de 200 pueden realizar vueltas por debajo de 80. Muchos se centran en pegar largo, pegar largo. Obviamente pegar largo es algo muy diferencial pero si quieres bajar de 80 con facilidad tener una estrategia así será mucho más eficaz. Para un par 5 de 460 metros tus dos primeros tiros deben recorrer 325 o lo que es lo mismo 162 metros cada uno. Eso es muy diferente a como piensan la mayoría de golfistas con un handicap 15 al pararse en un hoyo de 460 metros o más pero este es el proceso para bajar de 80 cuando se desglosan los hoyos hacia atrás. Encuentra una forma de llegar a los 135 metros o menos para tu golpe de approach. El único momento que deberías cambiar esta estrategia de golf en regulación y dejar que te queden 135 metros o menos es cuando te enfrentas un hoyo realmente desafiante. Sigue leyendo a continuación. Solución de problemas para bajar de 80. La mayoría de golfistas tienen ese hoyo de bogey que simplemente no pueden soportar. Un par 4 de 420 metros no es alcanzable en dos tiros para la mayoría de los mortales. En estos hoyos pegar un drive seguido de dos hierro 7 es un buen plan y evita el colapso a mitad de ronda que muchos golfistas experimentan. En el que ese doble bogey o ese triple bogey que dices si no hubiese hecho ese triple bogey hubiese bajado de 80. La mítica frase clásica de un amateur medio. Y bueno pues con una estrategia de esta manera pues evitaríamos esos errores garrafales en hoyos difíciles que intentas tirarte a la heroica y alcanzar el green de dos en un par 4 muy largo o incluso en un par 5 corto que sabes que puedes llegar con una madera pero que con una madera pues obviamente un jugador de este handicap puede fallar mucho. En la misma línea siéntete libre de explorar. Juega con cabeza sigue el plan. Todos los golfistas se enfrentan en ese momento en la ronda en el que se encuentran su bola de golf debajo de un árbol y su Tiger Woods interior imagina un hierro 7 hook que rebota en el borde de green y la deja a dos metros. En estas situaciones respira profundamente y mira hacia la calle. Encuentra un lugar seguro para hacer un chip y centra tu foco en golpear ese tiro de recuperación lo mejor posible. Si puede ser un simple chip de 25 metros pero muchos golfistas ejecutan estos tiros mal y no vuelven a la calle. Recuerda puedes jugar entre 70 y 80 golpes con un doble bogey. Solo por favor no conviertas ese 6 en un 10. Una vez de vuelta en juego es hora de volver a tu estrategia. Esta es un tiro por detrás de tu plan pero intenta alcanzar el green desde 135 metros o menos y dejarte una opción de invocar el pacto. Esa es la estrategia. Nada de buscar golpes de sebe como hemos dicho antes heroicos que solo a medio o largo plazo lo que nos va a hacer es abultar más nuestras vueltas. Centro de green y a la altura de bandera. Cuando juegas hacia los greens piensa en dos cosas. ¿Dónde está la parte más grande de green? Generalmente es en el centro. ¿Puedo colocar mi bola a la altura de la bandera? Como veis he puesto aquí una imagen en un green muy bonito parecido al de TPC Sagras que se tiraría desde la parte de aquí de la derecha. Entonces nuestra bandera estaría corta a la izquierda y nuestra zona objetivo sería un poquito larga a la derecha de bandera. Es decir, si por ejemplo esta bandera tenemos 130 metros pues nosotros intentaríamos jugar una bola a 135 un poquito a la derecha. La mayoría de los jugadores del tour se centran en esta estrategia pero a los jugadores que tiran 80 les encanta buscar banderas con un hierro 6 en la mano. Piensa esto. Si alguien te colocara a 6 metros del hoyo con dos pads para par ¿podrías hacerlo en dos? Responde si puedes ahora mismo. Luego si alguien te ofreciera un par antes de golpear en el tee ¿habrías aceptado? Si la respuesta es si ambas preguntas apunta al centro del green. Esto te da un margen de error más amplio para tiros que terminan a la izquierda o a la derecha pero también ten en cuenta la parte más profunda del green. Esto significa que si te quedas corto de palo o fallas tu tiro tu bola también deberá alcanzar el green. Esto bueno es un punto muy clave a tener en cuenta en la estrategia de cualquier vuelta en cualquier recorrido. Muy importante que tengáis esto claro en mente y que siempre que cojáis el láser o tengáis el librito y sepáis la distancia bandera mirad bien cómo es el green, qué espacio tenéis atrás, delante, izquierda, derecha y ejecutéis el golpe con cabeza. Practicar para bajar de 80. Ahora que tienes un plan de juego para hacer setentas veamos cómo practicar. Tu rutina de práctica ideal para bajar de 80 variará según tus características y estilo de juego pero encuentro útil el siguiente trabajo mental. Escribe tu hándicap para las siguientes tres áreas de juego. Más de 135 metros si podéis coger un papelito y poner más de 135 que hándicap tengo. De 135 metros a 45 que hándicap tengo. Debajo de 45 metros que hándicap tengo. Una vez que hayas escrito tu hándicap para cada área considera qué porcentaje de tu tiempo de práctica dedicas a cada una. Muy importante esto. No es por casualidad que haya una relación inversa entre el tiempo de práctica y la habilidad. Como tu habilidad actual es producto de tu tiempo de práctica anterior, consecuentemente la mayoría de los golfistas atribuyen muy poco tiempo de práctica a sus debilidades. Además, a nadie le gusta pasar tiempo practicando algo en lo que es malo. Es obvio que debes ajustar tu práctica para que las áreas que necesites mejorar tengan prioridad en tu rutina de práctica. Entonces, bueno, quiero que esto lo tengáis muy en cuenta y ajustéis si tenéis ya sean 2, 3, 4 días, los que sean, pues ajustar el tiempo que le dedicáis a cada área, analizar bien, pensar bien. Esto es un punto que pocos amateurs harán, el de anotar estadísticas de las vueltas que tenéis, las últimas vueltas que habéis jugado y bueno, sacar el resultado de cada área. Es un punto muy a tener en cuenta si queréis seguir mejorando y bajar con consistencia de los 80. ¿En qué tiros debo enfocarme en mi práctica para bajar de 80? Los tiros que necesitas desarrollar serán únicos según tu habilidad actual como golfista y el campo de golf en el que juegues. Sin embargo, no está de más convertirse en un gran pateador y con la estrategia de juego en regulación que hablamos anteriormente, apuntar al centro de green, deberías entrenar golpes también de entre 10 y 20 metros para cuando tus tiros de hierro se quedan justo cortos, cortos o largos de green. Eso, bueno, como ya sabéis, si hacéis un error muy garrafal aún siguiendo esta estrategia, vamos a tener esos golpes alrededor de green que queremos tener bien entrenados. Por eso, dedicarle un tiempo a esta área de nuestro juego es importante. Plantea juegos como los de hacer 18 hoyos alrededor del patín green de la zona de prácticas para simular situaciones reales de juego. Por último, intenta desarrollar un tiro sólido para poner la pelota en juego desde el tío. No me importa lo feo que se vea o sienta el swing. Sólo encuentra una manera fiable de poner la pelota en o justo fuera de la calle cuando tengas días malos. Encuentra algo que funcione y aferrarte a ello. El golf se trata de meter la pelota en el hoyo y no de parecer un jugador con un gran swing. Aquí, bueno, entramos en un dilema en el que, bueno, todo el mundo se quiere ver bien, digamos, quiere mostrar un gran swing a sus amigos, las cámaras, más ahora en las redes sociales, pero al final, pues lo que te va a hacer progresar como golfista, si quieres competir y hacerlo bien, es hacer pocas. Y haciendo un swing muy bonito, siempre intentando hacer un swing bonito por encima de hacer el resultado no te va a llevar a ningún lado. Y menos a bajar de ochentas o incluso, si eres un muy buen jugador, bajar de setenta. Tener muy en cuenta si tenéis un error en el que sucede con mucha frecuencia en vuestras vueltas, ya sea por ejemplo un hook, tener la manera de evitar ese hook cuando estamos en momentos de presión, en puntos de la vuelta en el que estamos cerca de cumplir el handicap o incluso cuando un torneo importante que queréis ganar. Hay que, bueno, tenéis que buscar la manera en vuestro swing de que, por ejemplo, en ese hook, pues hacer el swing de una manera de pegar un pequeño push a la derecha apuntando ligeramente a la izquierda de calle y evitar ese hook. Pues algo así, siempre intentar buscar en la zona de práctica, en vuestras vueltas de entrenamiento, la manera de jugar con ese swing ajustado para hacer resultado en momentos de presión. ¿Necesito cambiar mi swing de golf para bajar de ochenta? Un gran entrenamiento de golf consiste en ayudar al jugador a construir un gran swing de golf que funcione para él. No hay tal cosa como el swing de golf perfecto. Sin embargo, tener una postura de golf sólida y alinearse correctamente mejora realmente las posibilidades de que un jugador golpea la pelota bien y de manera consistente. Vale, aquí, como veis, se contradice ligeramente al punto anterior, pero obviamente en puntos de la temporada, en puntos del año, tenéis que trabajar el swing con un buen entrenador que esté bien formado y el swing, pues obviamente hay cosas que siempre se pueden mejorar. Pero lo que sí es verdad, teniendo el swing que tengas, lo que más va a hacer mejorar vuestro resultado es una buena posición y alinearte correctamente al objetivo donde queréis ir. Así que bueno, siempre es bueno hacer un buen repaso ahí. Además, el grip es el mayor determinante del ángulo de la cara del palo en el impacto y de los efectos laterales. Los jugadores que tienen días en los que pierden bolas 30 metros a la izquierda o a la derecha rara vez tienen fundamentos sólidos de posición, alineación y grip. Dudo mucho que necesites una revisión completa de tu swing, pero si puedes encontrar a un profesional de la PGA con formación, debería poder guiarte para convertirte en un jugador más consistente. Puedes entrenarte a ti mismo, pero siento que un par de ojos adicionales con experiencia te harán mejorar a pasos agigantados. Al buscar un entrenador, intenta encontrar a alguien que haga que el juego parezca más simple, no más complicado. Un buen profesional debería poder explicar cómo un cambio de swing mejorará tu rendimiento, explicar que para aprender hay que fallar, aceptar tus errores y darte algunas formas útiles de trabajar en tu movimiento del swing. Yo creo que aquí queda todo bastante claro y aquí remarca la importancia de tener un buen entrenador que os dé un plan de construcción de vuestro swing como de juego. ¿Cómo romper los 80 en el campo de golf? ¿Qué haces cuando estás cuatro golpes por encima del par después de nueve hoyos y las alarmas comienzan a sonar? Bueno, sucederá, pero simplemente porque está sucediendo no significa que estés destinado a hacer un más diez al acabar la vuelta. Respira hondo, no pienses en los golpes anteriores ni en los siguientes. Solo piensa en el golpe que tienes delante e intenta evadirte entre golpe y golpe. La lección clave es seguir tu estrategia de sumar calles, greens y ver cuántos pares puedes hacer. Cuando tengas torneos importantes y las cosas no vayan bien, piensa que serán los días de mayor aprendizaje. Hazlo lo mejor que puedas. Puede que no sea el día que bajes de 80, pero aprenderás de esta experiencia y serás un mejor jugador de golf la próxima vez que salgas al campo. Sobre todo, disfrútalo. Conclusión. Bajar de 80 no es una ciencia. Requiere un plan sólido y un poco de práctica planificada. Tus próximos pasos para hacer 70. Mira cada uno de los hoyos de golf en tu campo local y averúa cómo puedes llegar a 135 metros o menos para tu tiro de approach. Anota los hoyos difíciles y crea un plan para pasar el hoyo con un bogey en el peor de los casos. A continuación, escribe tu habilidad actual para las tres áreas de tu juego nombradas anteriormente y escribe el porcentaje de cuánto tiempo dedicas a practicar cada una. Esto te ayudará a construir un plan de práctica efectivo. Finalmente, disfruta de los momentos en el campo en los que estás cerca de tus objetivos. Sí, es posible que no bajes de 80 de inmediato, pero cada intento te hace ser un mejor jugador de golf. Sigue poniéndote en posición y sucederá. Bueno, espero que os haya gustado esta guía. Está bastante currada y yo creo que os va a ayudar mucho a conseguir esos golpes por debajo de 80. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un me gusta. Suscribíos si os gustan este tipo de vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Ciao!